Un golpe en la cabeza. Terminó con la vida de Carmen. Lucía fue golpeada y estrangulada por su pareja en su domicilio. Helen fue asesinada brutalmente a golpes por su pareja. Desde que comenzó la cuarentena, hasta el mes de junio, 26 mujeres fueron asesinadas en Bolivia. Todos somos responsables ante cualquier alerta. Denunciemos. No nos quedemos callados. Que quedarse en casa no sea elección entre la vida y la muerte. Que las casas sean seguras y amorosas para las mujeres, las niñas y los niños. Contagiemos solidaridad y derechos. Es un mensaje del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional EIPAS Bolivia.